Duélale a quien le duela El mundo maravilloso de Rose Gold, una joyería de alto nivel creada en 2018 por Tabata González y Roberto Espinoza, venezolanos emprendedores quienes decidieron traer a Florida un servicio que va más allá de la venta de joyas y piedras preciosas. Además incluyen ellos intención personalizada y atención personalizada desde la conceptualización de la necesidad del cliente hasta el producto final. Sus joyas incluyen relojes de alta gama y diamantes para todo tipo de público, para damas, para caballeros. Brindan atención personalizada, planes de financiamiento, compra y venta de oro. Rose Gold, Miami es el mejor sitio, por cierto, para vender tu oro. Sabemos la importancia y el valor económico y sentimental que tienen tus joyas de oro y es por eso que entregamos el mayor valor a tu oro. En Rose Gold, Miami hacemos las mejores joyas personalizadas. Diseñamos y fabricamos todo tipo de joyas, tales como logos de empresas, logos de marca, personal, dijes, zarcillos, cadenas con nombres. Hacemos realidad cualquier idea que quieras, plasmar en oro, oro amarillo, oro blanco, oro rosado, teléfono 786-658-6763. Ya sabes, ¿cuáles son las llaves? Las llaves son la mejor joyería, el más alto nivel, bloom, abre la puerta a un mundo único, el mundo Rose Gold. Bueno, seguimos aquí. Oye, tuvo por cierto una conversación muy interesante ayer, siempre las conversaciones con Sebastián Navarrae son muy interesantes, nuestra compañera Carla Angola. Y yo tenía pendiente en el tintero uno de los asuntos que ellos ventilaron, porque les voy a dejar a ustedes escuchar una confesión, oigan, una confesión de un coronel retirado respecto de la putrefacción en la que ha caído esta cosa que de institucionalidad lo único que tiene es ser llamado régimen. Y les molesta que uno lo refiera como régimen, el régimen, no, no es si acentúas la R o no. Es que son verdaderamente una estructura criminal. Vamos a ver de Sebastián Navarrae es este despacho publicado en Frontera Viva. Familiares de un coronel preso por acusaciones de Maduro y de una joven por relación con las FARC reclaman respeto a sus derechos. Pero dentro del reclamo de respeto a sus derechos, se chispotea una confesión extremadamente grave. Y no es que no nos interese la hija de este coronel, y no es que no nos interese el otro hijo de este coronel que está también preso en Caracas. La hija está en Santana, Estado Táchira. Y es que esta hija estaba metida en cosas de la guerrilla y luego terminó en la fuerza, ella estaba en las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, la hija de este coronel. Luego terminó metida en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luego la mandan para Cuba. Y allá entonces se relaciona con un tipo de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Miren ustedes. Y luego cuando regresa a Venezuela, como en Venezuela se escenifica la guerra entre los nuevos mejores amigos, socios, narco guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, y la ya más esmirriada, echada a un lado, representación de la FARC, que igual se protege y reside y radica en Venezuela. Entonces la mujer termina presa en Santana, Estado Táchira. Recuerden, estamos hablando de la frontera. Leo, dame el titular por favor en primera página. Los casos de dos personas, una es civil, el otro es militar, en los que se clama por justicia, respeto al debido proceso, asistencia médica y alimenticia. La impotencia de sus familiares los lleva como único recurso a denunciar a través de los medios de comunicación. La civil es María José Gualdrón Rivas, presa en la cárcel de Santana, Estado Táchira. A ella me refería. Acusada por relaciones con las disidencias de la FARC. El militar es el coronel retirado de la Guardia Nacional, José de Jesús Gámez Bustamante, recluido. Él también está recluido en la cárcel 26 de julio de San Juan de los Morros, Estado Huárico. El padre de la mujer dice que no tiene dinero, oigan, para pagarle al fiscal y que la joven está pasando hambre. Y ahí es donde el diablo expone sus detalles, ¿no? La joven está pasando hambre, por supuesto que está mal que pase hambre. El coronel tiene tuberculosis, lo que agrava la precaria situación de salud. Ahora, aquí está el video, aquí está el testimonio. Hay una fotografía y hay un audio, porque él está en la cárcel, en San Juan de los Morros. Vamos a ver, por favor. Escuchen ustedes a Ricardo Gualdrón, coronel retirado, con toda atención, cuando dice no tiene plata para pagarle al fiscal. ¿Y quién es ese fiscal o cómo son sus bolsillos? Dale play. María José Gualdrón, que está presa. Ella está en Santana, en el Estado Táchira. Y los hijos, ella tiene cuatro hijos, y yo estamos sufriendo ese caso de que aguantando hasta hambre, desnudez. Entonces quiero pedirle a Tarek William Sá, a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, que me ayuden en ese caso. Mi hija también está pasando sufrimiento en esa cárcel de Santana. Nosotros somos pobres, no tengo dinero para pagar abogado, para pagarle a ese fiscal que está detrás de ese caso de mi hija. Porque él es un millonario, un rico que se ha hecho rico aquí trabajando como abogado fiscal. Y yo no tengo plata para pagarle. Entonces quiero que Tarek William Sá, a Nicolás Maduro, a Diosdado, tomen eso en consideración como prioridad y me manden a soltar a mi hija, María José Gualdrón. Nosotros somos una familia pobre y además somos leales al proceso. Todo el mundo aquí lo sabe. Tirados al piso, lamiendo las botas. Hija, María. Esclavizados. Que es el Estado deseado por los dictadores. Todos esclavizados. Miren, este oficial retirado de la Guardia Nacional fue detenido el 21 de enero de 2015, nos cuenta Sebastián Abarraez. Cuando Nicolás Maduro lo señaló a través de los medios de propaganda del gobierno de ser quien destruyó con fuego una red de abastos y lo señaló de pertenecer al Movimiento 1. Él dice que es leal a Maduro. Pero imagínense, no solamente acaba de decir que el fiscal en Táchira, me imagino yo, está buchón, se ha hecho millonario, que no tienen plata para pagarle a ese fiscal. Y deja claro que no hay pero para nada institucionalidad, ni juez que valga, ni fiscal que valga, porque él le ha dicho, Maduro, Diosdado, Tarek, sáquenme a la muchacha. Qué rol y tranco de desgracia, ¿verdad? Vamos a la pausa, ya venimos con más. Duélale a quien duele.